La luz del diamante Con esencia Sé que tú también me estás deseando Deseando Por eso pregunto hasta cuándo Comerte toa Yo lo que quiero es besarte toa Con mis canciones voy a enamorarte toa Contigo amanecer y amarte toa Molderte toa, comerte toa Yo lo que quiero es besarte toa Con mis canciones voy a enamorarte toa Contigo amanecer y amarte toa Molderte toa Y yo no sé Si como yo tú quieres sentir el placer En la misma cama hasta el amanecer Es decir muchas cosas yo te puedo ofrecer Dame un colarcel, pero precaución Porque en la intimidad yo soy pura pasión Y de la nena que a mí me robó el corazón La que me enamoró sin tener que darme razón Tú mi inspiración Nena ven por mí Y si no lo haces entonces voy por ti A tu forma de ser no me puedo resistir No lo pienses mucho mamita, dame el sí Baby, please Comerte toa Yo lo que quiero es besarte toa Con mis canciones voy a enamorarte toa Contigo amanecer y amarte toa Molderte toa Comerte toa Yo lo que quiero es besarte toa Con mis canciones voy a enamorarte toa Contigo amanecer y amarte toa Molderte toa Quiero tenerte y llevarte Nena para un lugar aparte Lo que deseo es enamorarte Déjame besarte Acariciarte y devorarte Lo que tú me pidas voy a darte Y si no lo haces entonces voy por ti A tu forma de ser no me puedo resistir No lo pienses mucho mamita, dame el sí Baby, please Sé que tú también me estás deseando Deseando Por eso pregunto hasta cuándo Comerte toa Yo lo que quiero es besarte toa Con mis canciones voy a enamorarte toa Contigo amanecer y amarte toa Molderte toa, comerte toa Yo lo que quiero es besarte toa Con mis canciones voy a enamorarte toa Contigo amanecer y amarte toa Molderte toa, comerte toa La luz del diamante De Conexion Music Group Se ha contado no music Latin Wings ¿Y qué pasó? Porque nosotros simplemente Somos quienes somos Yo soy la luz Del diamante